Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar las consecuencias, el impacto que ha tenido el COVID-19, coronavirus, como le quieran llamar, en los negocios en Estados Unidos, tales como gimnasios, restaurantes o tiendas. Así que, ¡vamos! El primer lugar que visitamos es el Scripps Center, como pueden ver. Este lugar se encuentra cerrado. Están las carretillas, está cerrado, no podemos ingresar. Sigamos. El siguiente lugar es como un restaurante y barra, y pues también está cerrado. Las calles lucen solas, sin personas, sin tráfico. Bares, tiendas de ropa y una diversidad de restaurantes se encuentran cerrados. Este es el centro de Santa Cruz. Siempre está concurrido de gente, pero ahora es muy poca la presencia de personas. Burger King solamente toma órdenes para llevar muchos restaurantes, cafeterías, negocios de servicios de comida y otros tipos de negocios cerrados. Todos los gimnasios, igual están cerrados. Museos Solamente brindan servicio, algunas taquerías, restaurantes, pero las órdenes para llevar, correos, bancos, farmacias, supermercados, pizzerías, pizzerías, órdenes solamente para llevar. Esta es la situación que estamos viviendo en Estados Unidos, los californianos y muchas personas alrededor del mundo. Rectificar este video fue grabado antes de que hubiera alerta nacional en Estados Unidos. Recuerda siempre tomar las medidas y mantenerte en casa. Si te gusta el video no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Muchas gracias.